¿Qué es el objetivo de la crisis? Nosotros siempre nos hemos marcado dos objetivos fundamentales dentro de esta situación de crisis. Una, que es dar prioridad a la atención a los más necesitados y el mantenimiento para todo ello de nuestros servicios públicos esenciales. Este año especialmente hemos hecho un gran esfuerzo, es la partida que más se incrementa de nuestro presupuesto y lo será también para el próximo año. Y el segundo gran objetivo que siempre hemos tenido y que no está alejado de esto es ayudar a todas las personas que han perdido su empleo y a aquellos que tienen más dificultades para encontrar el empleo. Nuestro plan de empleo que pusimos en marcha hace un año tiene una línea específica dirigida fundamentalmente a la inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad. Esa línea específica nos ha permitido que en el año pasado hayamos creado en este sector 9.000 puestos de trabajo de un total de 22.000 que se han creado. Este año hemos invertido en este esfuerzo 37 millones de euros pero ya les adelanto que para el año que viene en el plan que hemos pactado con los agentes sociales esta línea de inserción laboral la vamos a mantener y vamos a destinar 60 millones de euros que espero nos permitan también dando oportunidades de empleo a estas personas que tienen tanta capacidad, tanto talento y tanto ingenio. Este es un ejemplo. Aquí hemos visto todas las líneas de colaboración que tenemos centros ocupacionales, centros especiales de empleo, programas de formación, programas de inserción pero lo importante es que se ha querido ir más allá que es este magnífico huerto. Estas actividades no solamente son una manera de ayudar a insertar profesionalmente a este tipo de personas sino que son también una fuente de riqueza y de generación también no solo de empleo sino de oportunidades para mucha gente.